Nada como empezar el día con unas buenas matemáticas. Bueno muchachos, pues así es como obtenemos la derivada de una función. Si no tienen dudas, pues ya vámonos, ¿no? Hace hambre, vamos a comernos unos pisetis, oye, sí. Oiga profesor, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su duda? Ah, es que profesor, o sea, ¿por qué puso ese 4 ahí? Ah, pues mira, facilito, es la pendiente. La pendiente de nuestra función, y así pues, con eso vamos a obtener nuestra derivada. Ah, ok, y o sea, ¿por qué 4? O sea, 4, pero ¿por qué? Ah, pues es que tenemos 2 más 2. Pues ¿cuánto es 2 más 2? Pues 2. Exacto, ¿de qué? Digo, digo, 4. Hijo, sí, 4, 4. Y como esa pendiente la ponemos ahí, sí, sí. Y o sea, ¿eso para qué sirve? ¿Qué, qué, cómo, qué, para qué sirve? Sí, pues, o sea, ¿de qué me va a servir? Para nada, mejor no me los ponga y ya, es que está muy difícil, la verdad. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué fregados haces aquí entonces? No, no, es que, o sea, es que mejor no hay que ver eso. No podemos aprender tantas cosas, profesor. Ah, me llévalo. Debía serme youtuber. ¿Alguien tiene otra duda? Bueno, profe, entonces, ¿por qué es 4? O sea, ¿por qué 2 más 2? ¿De dónde salió el primer 2? ¿Qué tiene que ver con lo que habíamos visto? ¿Qué es una derivada? ¿Por qué la pendiente es 4? ¿Por el 2 más 2? ¿Por qué se llama derivada? ¿Por qué 2 más 2 es 4? ¿Por qué 2 es 2 y no 1 es 2? ¿Por qué el capitán no le dijo nada de los pares de Tony? ¡Ah, ya cállate a la bestia! Ups, no sabía que era de los que explotaban. Pero bueno, como dicen, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Así es, ciudadanos y ciudadanas, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. ¡Lárgate de aquí! ¡Ay! ¡Qué bonitos son los finales felices! ¡Eh, eh! ¡Párenme el dubstep un momento! ¡Párenlo! Quiero mandar un saludillo a mis Maigos Pro. Un saludo para Giovanni258456 y para Showbiz, Oscar, Romero. Un saludo pro, sigan siendo pro, Maigos. Bueno, listo, ahora sí, jádense con todo el dubstep. ¡Mira nomás qué bonitos mis pisetis! ¡Ah, sí, pisetis! ¡Estás muy bonito! ¡Gracias! ¡ wszyscy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!